Mango, 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 mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Mango, 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 mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Oigan, llego el frutero con frutas de mi país Casera, cómprame frutas que son ricas y para usted También te traigo el rico mango de bizcocho en lo que es para usted La piña blanca, la fruta bonca y el sabroso caliente Mango, 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 mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Oigan, llego el frutero con frutas de mi país Casera, cómprame frutas que son ricas y para usted También te traigo el rico mango de bizcocho en lo que es para usted La piña blanca, la fruta bonca y el sabroso caliente Mango, 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 mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Oigan, llego el frutero con frutas de mi país Mira, casera, cómprame frutas de mi país Mango, 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 mangué Maldito, mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Pero que arrímate a la carneta Que yo traigo a mango a usted Ese mango rico a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Mango, 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 mangué Mira que bonita Mango, mango, mangué Mira la bandera Como se merea Como se merea una buena batera Mira que lo que quiere va a batea Que le gusta a la correa Mango, mango, mangué Yo traigo a mango a Luis Ocho en lo que le gusta a usted Amiguitos, vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Si quieres no pasar conmigo Mira que está aquí Muevelo aquí Mango, 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 mangué Mango, ven y caer Yo traigo a mango Soy el sueño que le gusta a usted Ay Yo traigo a mango Rico, mango, mango, espina Para que no se atene Mango, 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 mangué Yo traigo a mango Yo traigo a mango Disto al suelo que le gusta a usted Y aquí hago la rienda Y aquí hago la rienda de los camullos Eso es el sueño que le gusta a usted Y aquí hago la rienda de los camullos Y aquí hago la rienda de los camullos ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!